qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima será árbitro de este combate el señor Hernán Guajardo supervisa por AMB el señor Lautaro Moreno ahora sí el azul el poder argentino en una sola mujer guerrera de la vida mujer leyenda del boxeo argentino en el pesaje oficial registramos 60 kilos 700 tiene 38 años y acumula 33 batallas infernales con 27 victorias y 6 derrotas ladies and gentlemen presentamos oficialmente a la retadora al título a la que reside en escobar pero tiene su corazón en san fernando aquí está ella es erica rojo 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 para la campeona uruguaya la número uno número uno número uno del ranking mundial AMB la dueña del cinturón ligero fedelatin de la asociación mundial de boxeo la charrúa registró en la balanza 59 kilos 900 gramos y presenta un récord de 11 combates ganados dos nocaut y solo una derrota presentó oficialmente a la campeona la esperanza mundial de montevideo de la república oriental del uruguay mayra la panterita primer round uno adentro todo listo fíjense este detalle mayra moneo tiene 12 peleas profesionales erica farías solo de títulos del mundo 22 bueno las instrucciones en el camarín solamente lo voy a recordar los golpes de acá para arriba nada de golpes en la nuca que sea una buena pelea y suerte para la dos saludan de su rincón si van a pelear con la intensidad con la cual se miraron este será un gran combate título fedelatin en juego eliminatoria oficial a la corona AMB de peso ligero amigas y amigos a darse las damas diez rounds o menos uno de los combates más esperados en la esfera femenil en los últimos tiempos aquí en este país bueno para parías de blanco y torceza agrediendo de entrada pero la buena herencia no se quedó atrás buen combate y ahora trata de manejar la izquierda combinación desde afuera de farías los de izquierda fallido de la uruguaya sin especular vuelo de estilos en la contra de la argentina desde la derecha desde la derecha penetrante muy bueno la primera diferencia para farías en la velocidad muy bueno pero bueno quiere poner orden de entrada guajardo buena derecha de la pantera se cruza moneo no 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 además llegó bien con el ápercat ascendente de mano izquierda de la uruguaya centro de rim para ella otro cruzado de izquierda de erica y el 1-2 combinado con un cruzado de nueva cuenta con la zurda llegaron al rostro de Mayra Moneo atención a la frente de farías para mí fue un piñazo amarradas esto puede ser un común denominador en esta pelea y ya vemos el chichón en la frente de farías marcado chichón en la frente de la argentina claro no 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 falla moneo muy bien nada de vuelta la nuca no se dé vuelta la falta de precisión a la pugilista oriental el oficio de farías puesto de manifiesto en este primer ron aunque ahí cambian golpes y llegaron ambas buena derecha de moneo tuvo que recurrir al amarre la pantera de san fernando en los últimos segundos dijo presente la panterita segundo round segundo round arranca el segundo asalto la advertencia del referee por el uso de las cabezas será clave el trabajo al palo y palo propone moneo responde farías se la lleva la panterita farías traba y no lo pega por eso guajardo la percibe trisqueñuelas boxísticas y de las otras en el repertorio de la bonaerense ya dijimos con 22 peleas de campeonato mundial y ocho años como campeona del mundo ese es el trabajo que tiene que hacer piernas bueno tiene que recurrir a la base a sus inicios una derecha de moneo recién y la hinchazón en la frente de farías se va agrandando se le va a deformar la cara la argentina ahí palanquea moneo quiere pegar de cualquier manera tiene capacidad farías para resolver emulando la pelea frente a él frente a alejandra oliveras porque moneo se le viene verticalmente ha peleado con las mejores varias braejo persoon mcaskill meyer oliveras y hasta peleó con katie taylor en el armaturismo año 2006 en india allí la pantera ganó el subcampeonato mundial de los 60 kilogramos en la esfera de la aiva y ahora trata de manejar las piernas y la llave de izquierda pero se le viene al frente moneo y rápidamente recurre al clinch parías que ahí anticipa bien de izquierda moneo produce una sola dirección y la de adelante es una tromba la uruguaya sin orden y Bojardo sigue forcejeando con las dos y la campana tercer round muy buena planificación sabe que allí la va a complicar tercera vuelta y arrancó con todo moneo decidida a desbordar llega con la derecha responde farías por dentro y otra vez caen en clinch estas fechas también oponen a pugilistas de distintas promotoras y por eso hay también clima fuera del ring cuando llega moneo con el 2 primero la derecha luego la izquierda la sorprendió a farías con esa combinación golpea bien el cuerpo erika cruza la izquierda y vuelven a caer en el amarre muy fuerte vamos vamos no vamos El clima que se vive Alrededor del ring también Punto Ruillino a la panterita Pero responde Farías Dame que te doy Izquierda, derecha, abajo, arriba A fondo de las dos Comuneo pega luego de la orden de Ebrek Buena mano Lo escucharon ustedes Advertencia de descuento de punto Para la uruguaya Pero se metió también la cabeza De Farías Genial La izquierda de la pantera Mucho clinch Excesivo El trabajo del referee Obligado a destrabarras Cross de izquierda de Moneo Gancho sur de Moneo, derecha, arriba De la uruguaya, por dentro a la derecha de Erika Ebrek Excelente Clima de alta tensión 1, 2, 3 golpes de la uruguaya Y Farías también replicó Con la izquierda de cross Es un buen daval Moneo Pero es más prolija Farías cuando Logra la distancia adecuada Para lanzar sus golpes Cuarto round Más aliento Más de ánimo Cuarta vuelta Marcelo Y salieron como siempre A darse sin especular Buena persona Asume la iniciativa Mayra Moneo Un buen boleto Pasa del arro Tocado por Farías No hay cuenta Bien Acción de estrolija Buen combate No, no, no Trata de agrandarse Ante la adversidad Moneo Busca con la derecha Busca con la izquierda Farías Cuya frente Se está deformando Trata de trabajar con ella Pero el ímpetu de la uruguaya Es realmente No agarre tanto Algo muy difícil Para resolver Derecha oleada De la panterita Erika, no agarre No agarre Comienza a manifestarse Vivamente Uno de los puntos De Erika Farías De los últimos años De su boxeo Al recurrir mucho al clinch Que recién se lo advirtió Guajardo Cambia los ángulos Ahora a la pantera Quiere imponer su experiencia Se frustra Moneo Ante el clinch De la Argentina Que cruza bien la derecha Excelente Y otra vez Lleva con la derecha Erika Farías Una bomba Plena estalló En el rastro de la uruguaya Pero no la movió Y sigue siendo al frente La oriental Pero tiene que confiar En ese boxeo Si quiere sacar buenos dividendos Si quiere hacerse fuerte Y crecer en el combate Mantener la media y larga Ese es el negocio De Farías Sabe más Tiene más oficio La uruguaya Entra primero con las manos Luego con los pies En un claro defecto De Novata Pero En sangre Con ganas Ahora parada De Zurda Llegó con la izquierda También con la derecha Moneo y la zurda Otra vez El clinch de Erika Quinto round Por otro lado En el rincón de Moneo Su esposo William Pereira Del gimnasio segundos Afuera Un buen cron Y allí es Moneo En pleno corazón De Montevideo En la calle Rousseau Ahí va con la zurda La uruguaya Siempre buscando el combate Pareja a la cosa 1-2 de Moneo Camina Farías Chavea Toppetazo Y clinch Erika Farías Es la séptima campeona mundial De la historia argentina Un país que ha proveído Nada menos que 35 reinas mundiales Uruguay No, 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 no Uruguay también tiene su historia En el boxeo femenino Con la producción de 3 campeonas Cecilia Cumulales Gabriela Boullier Es Chris Namu Que está aquí En este estadio Cuando llega Farías Con la derecha Tiene que trabajar ahí En esa velocidad No dejarla acercar a Moneo Que toca bien Con la derecha boleada Qué buena mano No tiene otro plan Moneo Y Farías puede tener Una alternativa diferente Recién llegó con el cross sur De la uruguaya Cross izquierda Sur arriba ahora de Farías Excelente No, no Así no Así no Nuevo clinch A destajo el trabajo De Hernán Guajardo Sepúlveda Busca Moneo Llega con la derecha De refilón En el mentón de Farías Que recurre De nueva cuenta Al clinch Claro Erika no agarre más Muy bien No la agarre más Le dice Guajardo Farías Que ahí llega bien Con la derecha Y otra vez con la combinación Esa es la distancia De la pantera De Virreyes Así no, así no Así no, así no Así no Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Erick Este round Moneo es la actual Campeona sudamericana Super ligero Corona que ganó En su última pelea Ante Yamila Reynoso En Branson Pero aquí está defendiendo Por tercera vez El campeonato Fede Latin De la AMB Arranca De surga Moneo Este round Y es una tromba tremenda Cambio de golpe Llego Farías Con la derecha Se desestabilizó El andar de Moneo Buen combate Que en pos de meter El torbellino de golpe Se comió una derecha En contra Tremenda De la Argentina Lindo momento de pelea No se deja rear La pantera Busca Moneo Con topetazo Con cabeza Con golpes Con todo lo que puede Se quita el recorrido También la uruguaya Derecha arriba De la uruguaya Es picante Con esa derecha Boleada Ahora se vuelve A parar de surga Cambia la guardia Permanentemente La quiere desorientar A Farías Pero el colmillo largo De la pantera No cae en la trampa Baja la guardia La espera La provoca Busca Moneo 1-2 arriba Traba Farías Hay mucho desgaste No solamente físico Y boxístico Anímico Y mental Ganche de derecha Cross de izquierda De Moneo Derecha de la uruguaya Devuelve Farías Con la zurda Con las cabezas Hay un tercer puño De ambas Muy evidente Y en la frente De Farías Quedó el sello De la rispidez De este combate La iniciativa de Moneo La derecha de Farías Con el movimiento de piernas Allí Erika Toca de izquierda Se saca de encima El directo de Moneo Y otra vez Trabaja Guajardo 10 segundos Quedan En este sexto episodio Izquierda arriba de Moneo No guardia Aguanta Farías Sobre las cuerdas Pierde forma De esta manera Séptimo round En una pelea De altísima tensión Comenzó Que ya transcurre La séptima vuelta La iniciativa de la uruguaya Farías Con los golpes abiertos Llegando Trabaja el cuerpo Moneo también Pero Enseguida Parías Promone El clinch Cross de izquierda De la uruguaya Nuevo amarre De la Argentina No agarre más No agarre más Palo y palo Ahí Los dos llegaron La última fue Farías Con la derecha El áperca de Moneo La izquierda arriba de Moneo Que pega Mientras Farías Agarra Muy bueno Muy bueno Derecha arriba De la Pantera Toca de izquierda De la Panterita Dame que te doy Sobre un rincón neutral Stop 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 Le piden a Moneo Que desborde Parejo A ver A ver Que pasa ahora Médico Va a llamar al médico Guajardo Por la herida En la frente El chichón La tremenda Tumefacción Si bueno Lo tiene así Desde el primer asalto Segundo Ahí lo vemos al facultativo Revisando Es tremendo chichón Es una pelota de golf O más grande todavía Los dos con la cabeza Ven Tiempo La pelea continúa Parejo Pero es un signo de alerta Buena derecha de Moneo Golpe clarito La agarró dormida Concentrada En lo que pasó recién En la esquina En la revisación Del médico Farías Moneo vuelve a llegar Con el ascendente Y Guajardo habla Y habla Excelente Moneo de Zurda Mete la izquierda arriba Lindo momento Empeñada De Uruguaya Que va A repartir castigo Farías No se queda atrás Y replicó Desde las cuerdas Medio minuto Le queda el asalto Buena derecha De Mayra Muy bien Dale La refriega Vamos Vamos El cuerpo Cuerpo Ahora Cross Zurdo De Moneo Golpe clarito Debajo también De la Uruguaya Último segundo Derecha arriba De Mayra Moneo Buen golpe De la Uruguaya Derecha De Farías Lo mordió El local Y pegó Y Moneo Pegó en el quince Octavo round Por esa tumefacción En la frente Comenzó Arranca la vuelta Número 8 Bueno Primero la pelea Bien Nos quedan dos rounds ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo va a terminar? Vamos Sin agarrar Ustedes lo escucharon No quiere más Incorrecciones Guajardo Terminemos bien la pelea Que faltan dos rounds En realidad tres Ahí va Moneo Ahí va Moneo Falló con la izquierda Farías con la derecha Que no llega tampoco Más pensante ahora El combate Pero la incestiva siempre es de La púchil de Montevideo Que ahí cruzó bien la izquierda La cruzó la nuca Farías Desde agosto Tiene el conocimiento Moneo Muy bueno Que va a combatir Con Farías Se preparó para esta Buena combinación De la uruguaya Que repite Y desborda Sur de arriba Derecha Tremendo vendaval Desator La monteviliana Y Farías tuvo que recurrir Casi con desesperación Al amarre Buen momento de Moneo Castiga arriba Buena mano Está desbordada la Pantera Como pocas veces La hemos visto en su carrera En este round Moneo La derecha Moneo La izquierda Otra derecha más Excelente En el mejor pasaje De una sobre otra En la pelea La boca muy abierta de Erika Y ese chichón Que va deformándole la cara Y Moneo agrandada Está siendo superada físicamente En este momento La Argentina Un tren La Panterita Con izquierda Con derecha Erika Trata de Anularle el ataque Amarrándola Casi con Desesperación El áper Cada izquierda En el cross Surdo de Moneo Y la derecha De Uruguaya Quiere contestar Farías Pero va Con golpe Carenta De fuerza La de San Fernando Cansada Erika Campana No penos Raúl En el cruce Abajo Un buen cross Es una moneda Al aire Noveno round Relata Marcelo González Estamos en vivo Cortés Round 9 Cuatro minutos Decisivos Salieron a darse Otra vez Moneo con izquierda Farías con derecha No pega Paso atrás Y sigo Break Trabaja Largo Pero hace fuerza Guajardo Se ganó el pan Esta noche El referir Cambio de golpes Surdo arriba De Moneo Y la derecha De la Uruguaya Que prevaleció Con la potencia En esos cruces Muy bueno No, no, no Espera Keita Taylor La dueña De los cuatro Cinturones principales La que ya le ganó Farías Mucho grito Mucho grito En el equipo De Moneo Por eso El referente Tuvo que poner orden En el inside Ahí va La pantanita Con izquierda Con derecha Marías Apenas la puede sostener Que buena mano Con el oficio Que tiene Es que cambia golpes Ahí va Mayra Derecha Izquierda Cross de izquierda Marías Mueve las piernas Pero enseguida Se estaciona Y pasa esto O un cambio de golpes O un clinch Domina el combate Enésima advertencia De Guajardo Respecto A los agarres De Farías Y Moneo Que va con la cabeza Peligrosamente también Una pelea plagada De incorrecciones Por parte de ambas Pero Con esa tensión Con esa emotividad Que pocas veces Hemos visto Entre dos damas Mayra Moneo Con la izquierda No, no Es un nudo gordiano Allí la pelea Buena guardia Sur de abajo Sur de arriba De la de Montevideo Amarra Farías Hay merma física En la Argentina Que resopla Buena combinación De la pantanita Campana Décimo round Recordamos Que la pantera Solo perdió Seis veces Y afuera Con Persun Dos veces Con McCaskill Con Raekus Con Micaela Meyer Y con Sandy Ryan Y aquí están En la última vuelta Moneo buscando La gloria Cambian golpes Llegaron las dos Con las izquierdas Y la derecha De la pantera Pasito atrás Pasito atrás Pasito atrás Pasito atrás No afloja Mayra Moneo No, usted también Está agarrándose Derecha de Farías Ahí al cuerpo Uno, dos, tres Golpes de Moneo El último no llega No luce Vamos Que sistemático El clinch De Erika Buena derecha De Moneo Plim Peca llegó Y otra vez Le cruzó El puño diestro Muy bueno A otro clinch Propuesto por Erika No dejes dudas Le pidió el marido A Moneo Que ahí cruzó Bien la izquierda Y también volvió A la derecha Espera Farías Para cambiar golpes Derecha Izquierda de Moneo Derecha de Farías Profundo El derechazo De Argentina De buena mano Pero tira más Y en consecuencia Pega más A veces imperfectamente También Mayra Moneo Que ahí va Apretando los dentes Y sacando manos Llegando con la derecha Arriba Excelente Zurda Por parte de Moneo Derecha boleada Que raspó La barruya de Erika Domina el combate Ataca Moneo Gancho al cuerpo Otro Buc zurdo De Moneo Blojeado por Farías Muy bien Ya están cansadas ambas No, no, no Van a jugársela Hasta el último cruce Pero Erika Vuelve a amarrar Derecha arriba De Moneo Responde Farías Retrocede la Argentina Avanza la uruguaya Cambian golpes Se va la pelea Se va Buena guardia No luche Trabaja Gallardo Se para Zurda Derecha de Farías Campana 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 Final Amigas y amigos De boxeo De primera En un duelo De altísima tensión Boxearon Diez vueltas Mayra Moneo De Uruguay Erika Farías De Argentina Como premio El título Fede Latin El peso ligero Y la oportunidad mundialista Ante Katie Taylor Esperemos las tarjetas La tarjeta De la gente Que votó Y aquí está Lo mejor del combate Primera vuelta Máxima presión Físicamente Se venía a venir Segundo round Allí comenzaba Erika A buscar un poco De distancia Siempre insistiendo Han resistido Esta noche Cuarta vuelta Lo mejor de Farías En este pasaje Del combate Boxeando desde atrás Después No le acompañó Quizás el estado físico Para mantener Esa postura Porque Requiere De una gran preparación Sobre todo Aeróbica Para sacarse de encima A esta locomotora Uruguaya Ya entramos En la etapa Final Del combate En los rounds Decisivos Vuelta número 8 La pelea La llevábamos Empatada Hasta este momento Cerró mejor La uruguaya Cerró Porque físicamente Trabajó De otra manera Porque tiene 30 años Frente a una planificación Que desconozco Y me hago La misma pregunta Siempre Cada vez que veo A Erika Farías ¿Por qué la mandan A boxear Hacia adelante Cuando es Mucho mejor Boxeadora Utilizando Todos los centímetros Que tiene el cuadrilátero Damas y caballeros El combate Se dirime En las tarjetas En los números De los jueces Tarjeta del juez Javier Geido 96-94 Tarjeta del juez Carolina Mallorquin 96-94 Tarjeta del juez Jorge Gorini La misma puntuación 96-94 Ganadora del combate Por decisión Unánime Y mantiene El reinado En la categoría Fede Latina M.B. Ligero Y será la próxima Rival Al título mundial La uruguaya De Montevideo Vaya La panterita Campeona Montevideo Uruguay Nomás La panterita Se recibió De pantera